¡Suscríbete! Me acaban de usar por el charco. ¡No esos pájaros! ¿Dónde están? Aquí el Mariolas. Esa gente anda en operativo. A ver si cuatro raza. Todos los puntos en posición. Todos chamucos. Prepárense para el topón. Enterados, 025 reportando. Yo me encargo de sacar al Piteco. Que los equipos bloqueen las avenidas porque saldremos chicoteados. Andamos elegantes y bien activados. Ya se la saben. ¿Dónde están esos pájaros que no los miro? ¡No me pongo! ¡Parece, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Parece, cabrón! ¡Vámonos, cobrándonos con chico! ¡Vámonos! 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 No, no, no. Buenas tardes. Pero qué chingados intentabas hacer. Se suponía que el piteco no tendría ayuda y de repente se aparece tu amiguito y se pasa de pendejo. ¿Acaso estás jugando conmigo, cabrón? Y pudo ser peor. Tus agentes tuvieron la suerte de que el vago escuchara las frecuencias. Yo andé a activar todos los equipos para guardar las apariencias. Y lo de lo elegante no fue orden mía. Ni siquiera intenté justificarte porque sé la clase de mierda que eras. Lo siento por el morro porque acaba de llamarme atención. Y eso fue muy estúpido. ¿Tienes algo para mí? Puede ser, pero no estoy seguro de todo esto. Si alguien me descubre, me matan con todo y mi familia. Tú sabes que esta gente no se la perdonan los soplones. No tienes otra opción. Me entregas la lista y te rifas. Ahí tienes la información de cinco casas de las cuales yo tengo conocimiento. Pero mi patrón es muy precavido. No será nada fácil. Tendrán que cumplir su palabra. De lo contrario, a mí es el que... ¿De lo contrario, qué? ¿Qué es lo que harás? Eso pensé. Ahora, continúas al frente de las entregas. Claro, de hecho, mañana le entrego a la prima los kilos que iba a llevar en lugar de costumbre y esto será algo rápido. De todos modos, sigo creyendo que nuestro trato no es del todo justo. Sé que puedo confiar en ti, Ray. Pero la verdad es que no sé qué tanto. Totalmente, oiga. Ya sabes que mi compromiso con el Señor es para toda la vida y la realidad es mi prioridad. Así de elegante soy. Eso es lo que quería escuchar, muchacho. Necesito que te encargues de entregar unos kilos. Simón, ya está. Ya sabe que usted dice rana y nosotros saltamos en caliente. El intercambio será con la prima. La vieja es muy derecha, así que no debería de haber problemas. Pero de todos modos, ya sabes que en este negocio uno no se puede confiar, así que tomen sus precauciones. No te preocupes, vago. Nosotros ambos volteamos las tortillas sin camar los dedos. Lo sé, me queda muy claro. De todos modos, no está por demás mencionarlo. Y se agradece, compa. Pero mire, no me lo tomé como queja. ¿Qué, no se supone que el compa Mariola se encarga de los intercambios? Tú lo has dicho. Se encargaba. Por ahora está a cargo de otras cuestiones. Mira, Ray, quiero que te juntes a tu equipo y que te encargues de hacer la entrega. Por mi parte, le diría a Mariola que te lleve la mercancía para allá para el taller. Quiero muerto a Héctor Mendoza. Y me vale madre que el chato se moleste. Estaba haciendo hora que venga la muerte de mi hermano. Quiero que lo mates como un perro. Con esto, el vago se nos va a ir encima. Él y todos sus pinches grupos pedorros que tiene. Tenemos la desventaja. No me importa. Si ocupas más gente, agárrala. Pero no quiero que esta vez Héctor Mendoza se salve. Es ahora o nunca. Así será, señor. ¿Ahora también hacemos entrega? Qué bárbaro. Pensé que nuestro jala era otro. Además, la vieja esa es bien cabrona. Nuestro jala es cumplir las órdenes que dé el vago. Así que te pones tu tampón y dejas de nada sentimental, pinche ranitas. compa, no me lo tome mal, pero ¿no se supone que Mariola se encarga de hacer las entregas? Mire, compa, yo no cuestiono las órdenes del vago. Se cumplen y punto. La verdad es que a mí tampoco me agrada mucho la idea, pero la orden viene de mero arriba. A huevo, y después de los chingados que nos pegamos ayer, no nos podemos negar. Así es que nos tenemos que preparar porque las calles están bien calientes todavía. Esto fue lo que me entregó. Es una lista con algunas de las ubicaciones en las que se mueve nuestro objetivo. Sabemos que no pasa dos noches en la misma ubicación. Es bien. Tú también harías lo mismo si fueras uno de los hombres más buscados del planeta. Si la lista es verdadera, nos será de mucha ayuda. Ahora sí podremos cuadrar sus movimientos. Si resulta positivo, entonces podemos capturarlo. Entiendo. Mientras tanto, nosotros seguiremos con la aparición. El Mariolas está fuera de la ecuación. Ahora cerraremos el trato con el elegante. ¿Y ese cabrón qué? ¿Qué pasó con el güey del Mario? No lo sé. Solo sé que el elegante es de los changos de confianza del vago. Y dicen que el morro anda en cielo. Entonces, tal vez el de los rezos tenga razón y ya sea tiempo de sacarlo de la jugada. Espero que vayas preparado con tu arma. y no dudes en jalarle al fierro. Estamos. Así será, patrona. Así que tú eres el famoso elegante. Vaya, con ese apodo imaginé a un señorón y no un chamaquito como tú. Pero X. Me extraña que con tantos años en el negocio no sepas que la plebada es quien maneja la olla hoy en día. Por suerte, el patrón conoce eso y es por eso que estoy aquí. También te enseñaron a hacer negocios o vienes por una lección. Bueno, compróbalo tú mismo. Me dieron la instrucción a entregarte cinco kilos y confío que hayas traído con qué pagarlos. Con la prima el dinero no es ningún problema, compa. Está haciendo tratos con gente seria. No cabe duda que es cierto lo que dicen, ¿no? En esta vida todo se paga. Pero qué feo se siente estar del otro lado. Claro. No te mentiré. El refe... Si se pasó, te ojeté a levantar tu familia. Pero de nuevo, Maru. Lo bueno es que siguen con vida y aún los puede salvar. Aunque conociendo no tenemos mucho tiempo. Mira, cabrón, seamos honestos. Y tú y yo sabemos que aunque terminemos este jale, él va a querer matar a mi familia. Por eso tengo preparado un plan. ¿Qué tienes en mente? Necesito que te jales al laboratorio. Ajá. Que claves la droga. Ajá. Esa será la llave para rescatar a mi familia. ¿Puedo contar contigo? Por supuesto, cabrón. Ajá. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gracias por ver el video.